Muchas gracias, gracias a todos por venir. Os explicaré el título ya durante la presentación. Tiene un título muy concreto por unas razones muy concretas. Entonces, ¿cómo empezar una tienda, una venta con un WooCommerce mínimo viable? Un poco el índice para que sepamos dónde estaremos, es por qué. Os explicaré lo que es un producto mínimo viable y un WooCommerce mínimo viable. Soy Paula, ya lo he dicho. Soy gestora de un e-commerce, en este caso de calcetines. Y bueno, se gestó en 2017, fuimos a un viaje con unos amigos y con una amiga no sé cómo, acabamos decidiendo que montaríamos una tienda de calcetines de colores. En ese pod no había tantos como ahora, entonces no era una mala idea. Muy bien, vamos a fabricar, diseñar, fabricar calcetines, pero hay que venderlos también. Entonces, después de hablarlo, decimos que lo haríamos online. A día de hoy esta es la página web, pero nuestra pregunta en ese momento, vale, y ahora, ¿qué hacemos? En esos momentos yo he trabajado de consultoría y tenía que viajar mucho. Y me compraba muchos libros en el aeropuerto. Este es un típico libro de aeropuerto. Y entonces, bueno, en el avión me lo fui leyendo de Lean Startup, que bueno, ya tiene sus años. Entonces, lo que te explica en este libro es para crear algo nuevo, que construyas, que crees, que hagas, luego que midas si está funcionando y si realmente está funcionando o qué partes están funcionando y qué partes no, pues entonces aprendas, modifiques, pivotes, como dicen ellos, y vuelvas a crear. Es decir, creas, construyes un producto mínimo viable, mides con unas KPIs, con unos indicadores, y luego aprendes de todas estas conclusiones, insights que te dan los números, y entonces corriges o te mueves hacia un sitio para mejorar. Entonces, pensamos que podíamos aplicar este producto mínimo viable a nuestra idea de los cárceles de colores. La definición exacta es mínima versión posible de un nuevo producto o servicio que permita recopilar el máximo de aprendizaje con el menor costo posible. Esta parte era importante porque era un side project, con lo cual tampoco nos teníamos que arruinar en el intento. Y fabricar un producto, sea el que sea, ya tiene suficiente coste como para aliarse a gastar en la web. Me sale mal porque hay gente que se dedica haciendo, pero siguen teniendo sitio en mi presentación, ya lo verás. Entonces, nada, empezamos a desarrollar mínimo producto de los calcetines, pues una colección de ocho, creíamos que era el mínimo para llamarlo colección y no llamarlo unidad. Ahora, qué tipo de servicios, etcétera, pero en esta presentación nos centraremos en el canal de ventas. ¿Cómo lo íbamos a vender? Ahora voy a explicar, parece que estaba explicando mi historia, pero yo creo que esto le puede servir a todos aquellos que quieran vender cursos, servicios o productos y que quieran probar, que no quieran arruinarse en el intento ni hundirse. Lo digo en plural y tiene un asterisco, luego lo comentaremos. Bueno, pues estábamos ahí decidiendo cómo lo vamos a vender, entonces se me presentaron tres opciones, o varias opciones, pero principalmente tres opciones de CMS razonables. Está magento y es fantástico, pero no lo iba a instalar yo en mi casa y en un hosting compartido. Vale, entonces Shopify en ese momento estaba más verde que ahora. No sé si ahora es una opción, bueno, ahora no, pero hace un año podía ser una opción muy viable, ahora justo ha subido el precio y a lo mejor no lo es tonto, presta a Shopify WooCommerce. Shopify tiene una ventaja y es que es gestionado, es decir, tú entras ahí y funciona mágicamente. Nada de dolores de cabeza de hosting, nada. Tienes bastantes opciones de diseño y además son modernas, hay que decirlo, tienen su atractivo y hay un montón de integraciones. Porque muchas de las herramientas modernas que se están haciendo, sobre todo de software as a service, tienen una integración con Shopify porque queda bien. Entonces, pues si tú luego llevas la facturación en un sitio o la gestión, Shopify casi seguro que tiene una integración. Para mí, lo que eran los mayores inconvenientes, no tienes el control, o sea, no está en tu casa y además eres prisionero. Es decir, si al día siguiente, ya te digo, como ha pasado recientemente, quieren subir el precio, pues te lo suben porque ya no tienes más remedio. Y que tenía un coste desde el principio. Pensé, bueno, si es tan bueno y tengo que volver, ya volveré. Pero de momento no es mi opción. Luego estaba PrestaShop, que también en ese momento tenía mucho nombre y ahora también, pero que tenía algunas ventajas que también tiene WooCommerce. Es open source, tienes el control y es un CMS de tienda. No es WordPress con un plugin, sino que es una tienda y es robusta y además está pensada para ser una tienda. Tiene una cosa naranja, no la he puesto ni mala ni buena, que son los módulos, que tiene muchos módulos, lo que son los plugins en WordPress, pero casi, casi todos tienen coste. Es raro que sean gratuitos. Las actualizaciones son infernales. O sea, pasar de un PrestaShop 1.6 a 1.7 es un infierno y además todos los módulos te dejan de funcionar. Y tienes que gestionar tu hosting y eso, quieras que no, tiene su qué. Sobre todo si va a ser algo que tampoco puedes dedicarle muchas horas al día. Y luego estuvimos estudiando WooCommerce, que iba sobre WordPress. En este caso a mí me iba bien porque había hecho cosas con WordPress y entonces me parecía más conocido, amigable. Igual que a PrestaShop tienes el control y es open source. Hay plugins de muchos tipos y muchos muy buenos de pago, pero también los suficientes gratuitos como para que puedas salir del paso y hacer ese test. La comunidad, bueno, qué voy a decir si estamos aquí, pero creo que es un punto importante porque puedes asistir a innumerables meetups o mirarlas por internet. Y además hay muchísimos blogs que tienen mucho contenido de mucho valor. La dificultad de las actualizaciones en WooCommerce, hay que decir que está ahí. Alguna vez por actualizar el primer día se ha roto la tienda, no hay que negarlo. Entonces, está naranja, no actualicemos el primer día al menos hasta que no seamos expertos o no nos lo gestione otra persona. Y el hosting, pues también lo he puesto naranja porque es verdad que es más difícil, pero también hay muchos hostings que ya cada vez están como especializados en WordPress y WooCommerce. Y bueno, te dan un poco de apoyo en ese sentido. No es un hosting Linux en blanco y tienes tú ahí que poner tus cosas. Así para que nos hagamos un poco de números, cuando he dicho comunidad, hay unos 5 millones de WooCommerce instalados, 160 millones descargados, pero solo 5 millones funcionando y representando como un 40% de los e-commerce a nivel mundial. Luego, si miráramos qué ventas representan esos WooCommerce, probablemente sería menor que en otros, que en otros, como en Magento, que a lo mejor te está vendiendo mil veces más. Pero Shopify ahora está como un 28% en el mundo, pero en España tiene bastante más penetración. Muy bien, ya sabemos lo que es un producto mínimo viable y que ese producto mínimo viable lo vamos a hacer con WooCommerce. Por tanto, vamos a hablar ahora de un WooCommerce mínimo viable o cómo montar un e-commerce para gente no técnica, no soy técnica, soy economista, que quieran testear un producto, un servicio y no morir en el intento, básicamente. El asterisco que habíamos dejado antes. He dicho en plural, porque es verdad que si vas a vender un solo producto, es decir, este típico e-commerce de un solo producto, el micrófono de Operación Triunfo, pero solo hay ese, y montas toda una web alrededor, probablemente es más sencillo hacerlo con un WordPress, un plugin avanzado, hay un plugin, un formulario avanzado, Gravity Forms, he estado viendo que hay uno que se llama Forminator, que es gratuito, incluso para pago, no lo he probado, pero me ha parecido muy interesante, y luego un método de pago fácil, ponle Stripe, ponle Paypal, ahí ya cada uno. Y vuelvo a dejar para luego otros asteriscos. Vale, primeros pasos. Un dominio y un hosting. Muchos hostings te ofrecen dominio, muchos vendedores de dominios te ofrecen hosting. Mi experiencia personal es separarlos, porque si un día te quieres ir de uno, te va a poner problemas con lo otro, y los, en mi experiencia por lo menos, los vendedores de dominios no suelen tener buenos hostings. Yo, por ejemplo, Don Dominio, pues es un sitio que es español y está bien, y yo que sé, en hosting, pues hay un montón, pero suelo manejar SiteGround o van a hosting, alguno de estos, que sabes que te darán soporte, que es lo que pongo ahí. Es decir, puede ser uno básico, pero que si está pensado para WooCommerce, mucho mejor, y como mínimo que tenga SSL, es una tienda, y te van a pagar backup, necesitas tener un backup, porque lo necesitas, pero además, porque si tienes ahí facturas, Hacienda te pide un mínimo de años, entonces, y que tengan soporte. Es decir, si tienes un problema, que haya alguien detrás, no como pasa con algunos servicios en internet. En este caso, lo único que voy a enseñar en toda la presentación, que va a tener un coste, pues que no tiene, aquí es muy difícil, yo no pondría una tienda en un sitio de hosting gratis, pero, entonces, en los dominios, mi recomendación, comprar.comen.es, no es tan caro, y si te funciona, te vas a arrepentir de no haber comprado el otro. Y si tu producto se va a vender en Francia o en Italia, pues los respectivos. Te puede costar entre 15 y 30 euros, depende del... Hombre, claro, si te vas a comprar gold.com, pues no, pero un dominio normal, te puede costar esto. Y un hosting, lo bueno y lo malo que tienen, es que te suelen hacer una oferta de primer año. Entonces, para testear va muy bien, te tienes que asegurar que luego lo podrás seguir pagando. ¿Vale? Pero con 30 euros el primer año de una cosa y de otra, con menos de 100 euros, puedes sacar adelante tu commerce. Encima hay que ponerle WordPress. Aquí puntualizarlo de siempre, .org, .com, yo recomiendo .org. Ya tenemos el hosting, tenemos el dominio, ahora no nos vamos a ir donde no. No vale nada, simplemente hay que instalarlo, incluso muchos hostings especializados ya te lo han instalado. Y WooCommerce, que es un plugin que va por encima. ¿Vale? Siguiente tema conflictivo, el theme. A ver, estamos haciendo un mínimo viable. Tanto Storefront como Proteo son dos themes gratuitos de dos compañías que basan todo su negocio en WooCommerce y en WordPress, o en WooCommerce, que tienes cierta seguridad a pesar de que sean gratuitos. No es lo mismo que coger un theme gratuito por ahí o uno de pago bajado de un torrent. Yo eso no lo haría. Estos son gratuitos, sigues sin gastarte el dinero y puedes hacer algo decente. Luego está la parte de Genesis, que eso ya, como sé que por aquí, pero lo pongo porque hice la prueba. Y de hecho la primera versión estaba sobre Genesis. Ahora no lo haría. Está muy bien, pero a lo mejor no para el mínimo viable, sino para cuando das un paso más. Entonces, tú instalas el hosting, te pones WooCommerce, abres el panel y WooCommerce ya te quiere ayudar. Te ayudo, te ayudo. Mi recomendación, no uséis la ayuda. ¿Por qué? Y doy una explicación, no es porque a mí se me antoje. Te ayuda, pero muy parcialmente. Te ayuda en cinco puntos y te deja cosas imprescindibles de configurar sin configurar. Entonces, tú vas tranquilo y de repente no funciona. Yo no lo recomiendo. Si le dices que no a la ayuda, te vuelve a ofrecer más ayuda, no te creas. Y te da unos puntos. Igual, sí que te ofrece más ayuda, pero casi toda es para poner productos suyos, que está muy bien, que seguro que funcionan. Pero un mínimo viable que tú quieras controlar, te tienes que ir muy abajo para encontrar otras opciones. Yo prefiero cerrarla. Ya te digo, es una recomendación de no técnico y de no profesional, pero que me ha funcionado mejor para no encontrarme con problemas. Así que nada, vamos a la web. Espera que tengo que encender el wifi. Vale. Vale. Una vez entramos en la web, tenemos WordPress, tenemos WooCommerce, y ahora vamos a ver qué hacemos con esto para poder tener algo funcionando. Lo primero, actualizar todo lo que tengas por actualizar. Lo he dejado ahí. Vale. Entonces, aquí actualizaríamos en este caso lo que hubiera. Lo siguiente, con lo que yo he tenido menos problemas empezando, los ajustes de WordPress. No me voy directo al WooCommerce, a la dirección de la tienda. No, no. Vamos primero al WooCommerce. Ahí va el WordPress, perdón. Bueno, aquí ya es una cuestión de preferencias. Mi recomendación, ir punto por punto y rellenándolo. No se tarda tanto. Yo este he hecho casi todo en una hora y media, dos horas. O sea, es mejor ir punto por punto y saber que lo tienes todo bien, en mi opinión, que ir a salto de mata. Cosas importantes a configurar. Bueno, en el punto anterior, perdón. Lo que es el título del sitio y una mínima descripción. A partir de ahí, un email válido y poco más. Aquí, nada de importante. Lectura. Vale. Cuando lo estás instalando, mi recomendación es pedirle a los sitios de búsqueda que no te indexen de momento. Estás con una cosa a medias. Ya cuando lo tengas terminado, quitas este clic y ya que te encuentre Google, si te encuentras. Pero mientras estoy trabajándolo, sobre todo si es un proyecto que no es tu trabajo principal, no lo vas a hacer en una mañana, sino que lo harás una tarde, luego el domingo, luego otro día. Mejor dejarlo así. Y luego me voy a los enlaces permanentes porque es otra cosa así importante. A mí me gusta separar el blog de lo que es los nombres de post. Simplemente pongo blog delante. Y luego te pide que pongas categorías y etiquetas. La diferencia con el WordPress normal es que también te pide categorías y etiquetas de los productos. Entonces aquí puedes poner esto, categoría de producto, o si va a ser una tienda de pianos, me lo invento, pues puedes poner pianos o tipos de piano. Es decir, aquí puedes usarlo un poco, depende de tu tienda. Pues una vez ya tengo todo esto repasado, todo lo que es WordPress, siguiente punto, los plugins. Luego entraré en detalle un poco en los plugins básicos. Aquí lo veis que están instalados y para instalar uno nuevo es muy fácil, es añadir uno nuevo, buscarlo e instalarlo. Y luego lo puedes activar si lo tienes que activar. Luego hablaremos un poco de esto. Y siguiente, el tema, que en este caso es el que os he comentado antes, un JIT de proteo, un proteo de JIT, perdón. Y yo recomiendo hacer lo mismo aquí, punto por punto en el personalizador, que al final está casi todo lo que tienes que configurar. Y cuando acabas, lo tienes prácticamente cerrado. Son muchos puntos y puede que uno cuando vea esto es nuevo, que se vuelva un poco loco. Pero no es tanto, es ir poco a poco y rellenando todo lo que os va pidiendo. Desde el logo, la descripción, luego WooCommerce tiene sus propios apartados, etc. No he instalado un child theme. ¿Qué es un child theme? Tú instalas tu tema y luego puedes instalar un tema hijo sobre el que hacer los cambios. Y si actualizas el tema, no pierdes los cambios que le habías hecho. En este caso, para hacerlo más fácil, uso el CSS que puedas hacer, los cambios estéticos que puedes hacer directamente aquí y los cambios que sean a nivel de código en unos snippets que luego os enseño. Insisto, parece aburrido, pero al final ir punto por punto es lo que hace que no te dejes nada. Y por último, el WooCommerce. ¿Vale? Que tiene, WooCommerce tiene cuatro apartados. El propio WooCommerce, que sería toda la configuración de la tienda. Los productos, que es todo lo que es gestión del propio producto, añadir productos. Las categorías de producto, etiquetas, atributos. Análisis, que nos enseña una serie de estadísticas que han mejorado bastante. Y unos gráficos y donde puedes ver un poco qué has vendido, qué productos has vendido, a qué clientes, comparación con el año anterior o entre dos periodos que tú elijas. Y marketing, que no sé, esto sí que no sé por qué lo han separado aquí, os lo tengo que decir. Porque básicamente lo han hecho por poner cupones. Y creo que si instalas el de Facebook para de esto, para sincronizar con los productos de Facebook, Facebook. O sea, es un apartado un poco así. Pero bueno, los cupones, que es una cosa que, sobre todo cuando empiezas, es muy útil. Porque puedes usarlo, por ejemplo, cuando acabas de abrir, hay errores. Porque tienes dos ojos y no lo puedes ver todo. Y menos, digo, si es un proyecto en el que no puedes dedicarle tanto. Una opción, Families and Friends, cupón Family and Friends. Antes de abrirlo al público en general o antes de publicitarlo, haces un cupón agresivo, porque al final les estás pagando con un descuento que te estén trabajando en la web. Y entonces, creas un cupón, nosotros lo hicimos, Family Friends 30, 30% de descuento sobre todos los productos y gastos de envío gratis, o sea, algo que a la gente le da ilusión. Solo que cuando lo envías, en nuestro caso, pues lo enviamos por WhatsApp, porque es como a más gente llegaba, con un texto un poco emotivo de, oye, acabo de hacer esto con mucha ilusión, pero yo no llego a todo. Si veis cualquier fallo, por favor, házmelo saber. Y la gente te contesta. Increíble. O sea, este botón está en inglés, no sé qué, no sé cuántos. O sea, que yo eso sí que como estrategia os lo recomiendo. Pero bueno, tenemos el botón perdido de marketing. Vale, en WooCommerce, la pestaña principal a la hora de empezar es Ajustes. Aquí está todo. ¿Vale? En el nuevo de WooCommerce, si no me equivoco, esto ya está diferente visualmente, pero al final es lo mismo. O sea, que si ahora lo hacéis en casa o ponéis uno y decís, hostia, esto está diferente. A pesar de que este está actualizado, creo que hay otro. Dirección del comercio. Esto es muy importante porque al final es la dirección que WooCommerce va a tomar como dirección para los impuestos, para ciertas cosas. Entonces, hay que poner una dirección. Código postal. Aquí le ponemos España. Vale. Venta. Claro, si vendes servicios a todo el mundo. Porque servicios, ¿qué más da? Si vendes productos, a no ser que seas un máquina negociando con las empresas de mensajería, empieza por España. O España y Portugal, porque vale lo mismo. Pero cuidado porque los gastos de envío se disparan a la mínima. Y Canarias, luego lo hablamos. Es un tema aparte. ¿Vale? Entonces, bueno, la ubicación por defecto del cliente, si es físico, pues en la tienda. Activas los impuestos. Calcular los descuentos de los cupones secuenciales. Este no viene por defecto. Pero clicarlo porque si no, si te compran 100 y tiene dos cupones de 10%, le descontarán más que si lo haces secuencialmente. ¿Vale? Que sería 90 y luego 81 y de la otra manera sería 10 y 10, sería 80. Tampoco es tanto, pero si son cantidades altas, sí que se nota. Y luego la moneda. Sobre todo, euro para los miles punto y para los decimales la coma. Porque muchas veces viene al revés. Como los americanos lo usan al revés. Y este es el botón más importante de todos. Porque si no lo impulsas no se guarda nada y tienes que volver a empezar y me ha pasado. Productos. Vale. Bueno, aquí tienes que elegir una página de la tienda. Normalmente, pues haces una página que sea tienda con el catálogo. Esto hay que hacerlo y luego os lo comento. ¿Vale? De aquí, mira, ves. La subpestaña inventario, yo también le suelo prestar atención porque cuando empiezas no sueles comprar 1.500 unidades de cada. Tienes unas pocas. Y además, si hay un problema con una, por una tara, por un golpe, porque se pierde. Tienes que ir con cuidado a no quedarte con un inventario a cero. ¿Vale? Entonces, yo siempre recomiendo que el umbral de producto agotado no sea cero, como viene por defecto, sino que sea 1 o 2. Es decir, que cuando llegue a una unidad el stock ya no venda más. Porque siempre hay problemas. Y mensajería, todos lo hemos sufrido como cliente. Y luego el umbral de pocas existencias se usa, sobre todo para avisar y para que sea un reclamo para los clientes de, oye, solo quedan 8. Corre, corre. Que si no lo compras, te puedes quedar sin. ¿Vale? Y aquí le puedes decir que muestren la cantidad solo cuando quedan pocos. Impuestos. Pues, esta es una bastante particular y os voy a enseñar solo una cosa compleja. Canarias, Ceuta y Menilla. De hecho, al principio no vendíamos en Canarias. Y una de las razones era esta y la otra los costes de envío y la DUA. Pero bueno. Los impuestos. Tú los puedes poner por país. Es decir, por ejemplo, si vendiéramos en Alemania, pues pondríamos el país Alemania y el IVA creo que es un 19%. Pues IVA, ya está. Pero en España, como tenemos estos IVAs diferenciados en Tenerife, Melilla, Gran Canaria y Ceuta, porque va por provincia. Si quieres ponerles un 0% de IVA, lo tienes que poner así, pero con cuidado, porque si quieres ser realmente meticuloso, si los envíos los haces desde España peninsular, los envíos sí que tienen que llevar IVA. Entonces, envíos siempre es el 21%, los de Canarias. Esto parece una chorrada, pero yo creo que para esto estuve una semana investigando. Hay plugins de pago fantásticos, pero yo estaba intentando hacerlo todo ahí reducido. ¿Vale? Mínimo viable. Segundo tema en el que Canarias sale a relucir. Y este además está al revés. Zonas de envío. No puedes cobrar lo mismo por unos envíos a España peninsular que a Canarias. De hecho, normalmente está desglosado por un tercero que es Baleares. Pero yo soy de Mallorca y me da mucha rabia, así que me como esos gastos en mi propia tienda. Pero normalmente veréis un tercer punto que es Canarias. En los envíos normales, pues cogemos una zona, que sería España. Y para toda España, pues en este caso he puesto dos, que son los que suelen estar. Que es envío gratuito y envío estándar. Envío estándar te cobró 5 euros o 2,5 por el envío. Envío gratuito. Aquí ya tenemos más opciones. WooCommerce nos va a jugar un poco más. Lo normal o lo estándar, cantidad mínima. Si pides 20 euros gratis, si pides 50 euros gratis, etc. Pero también lo puedes poner que solo sea con un cupón o con una cantidad mínima o un cupón. Aquí hay un problema que también, bueno, lo podemos comentar ahora. Que es que normalmente WooCommerce, bueno, el orden en que lo pones es el orden en que se aplicará. Pero no desaparece el otro. Es decir, si has vendido más, en este caso que estaba por 20, te siguen apareciendo los dos. Y yo me encontraba con clientes que me pagaban el envío a pesar de que había envío gratis. Y yo decía, no, no puede ser eso. Sí, sí, puede ser. Así que ahí sí que hay que intentar buscar un pequeño snippet que te lo corrija. Volvemos a Canarias. Aquí otra vez lo mismo, te aplica del orden de arriba a abajo. Entonces, si tú estás en Canarias, ya te aplica Canarias. Ya no bajará hasta el resto. Lo puedes poner por región. Aquí en este caso están las provincias, ¿vale? Te saldrían todas. Tú eliges las que quieres. Y en este caso, le llamo a envío plus, le llámale como quieras. Tiene otro precio, no son dos euros y medio, sino que nueve, diez, lo que quieras. Incluso puedes poner Canarias en barco, Canarias en avión, ahí tienes muchas opciones. Y el envío gratuito tampoco puede ser por 20 euros. Entonces, o lo pones a partir de 100 euros o lo pones solo con cupón. Es decir, que solo si tú lo seleccionas. Esta combinación creo que más o menos funciona bastante bien. Pagos. Esto lo comentamos luego. Cuentas y privacidad. Aquí otra vez, leer y cada cosa, tomar la decisión. Porque yo os puedo decir, pues a mí me funciona esto o me funciona el otro. Pero realmente dependerá de cada tienda, de cada tipo de negocio. Por ejemplo, al principio sí que permitía a los clientes hacer pedidos sin tener una cuenta. Pero luego dificultaba ciertos procesos. Y lo quité. Pero al principio yo siempre lo dejaría abierto. Mientras más entre mejor y luego ya iremos perfilando. Y luego otra cosa que hay que poner aquí es los típicos textos de política de privacidad. Que también lo comentaremos un poco después. Correos electrónicos. WooCommerce tiene una configuración de correos electrónicos por defecto. Luego tú puedes instalar plugins. Puedes hacer mil maravillas. Pero lo que está muy bien es que por cada tipo de estado, WooCommerce te envía un correo. Los puedes activar y desactivar porque a veces hay algunos que no hace falta que al cliente le llegue 53 correos. Es decir, yo creo que en espera no lo tengo y algún otro tampoco. Pero bueno, tienes un montón de opciones y además cada una se puede personalizar. Integración. Bueno, aquí ante Google Analytics porque he puesto un plugin, no porque salga por defecto. Pero sí que puedes configurar los eventos que va a ir cogiendo Google Analytics de venta. Aquí no las tengo creadas, pero lo suyo es que para cada paso de la compra visito la home, visito una categoría, visito un producto, el carrito, el checkout y las gracias. Cada uno tenga unas páginas, algunas cuando las creas, luego las van configurando. Es verdad que no las he creado porque esto ya sí que requería un poco más de esas dos horas, a lo mejor hora y media que necesitas para configurar todo esto. Pero básicamente con esto tendrías casi, casi, casi el WooCommerce para salir lo que es la parte de configuración. Bueno, evidentemente hay que subir los productos, esto ya de uno en uno o con importar, exportar, los puedes subir en bloque. Es verdad que si no eres muy experto, lo mejor es empezar por ir subiéndolos uno a uno y ver cómo quedan. Un producto en WooCommerce, si estás acostumbrado a WordPress como para bloguear, para entradas, con lo que tienes que ir con cuidado es que la descripción que sale al lado de las fotos está aquí abajo. Y muchas veces la gente se olvida de rellenar esta, sobre todo al principio, luego ya obviamente no. Y luego aquí está toda la gestión del producto, puedes poner un precio, el SKU que es el identificador único. Al principio cuando empiezas con un e-commerce te puede dar pereza crearlos, créalos. Es muy útil porque sabes luego mucho mejor cuando exportes, importes, cuando analices qué productos han vendido y qué no. Y si puedes crear un código de producto también. Es decir, si voy a vender guitarras, la misma en rojo, en azul y en verde, intenta crear un código que tenga sentido, que si luego vendo piano, rojo, azul y verde, solo con esos códigos, cuando exporte todos los datos, pueda analizarlos. Eso ya es un plus, pero que tampoco cuesta tanto. Los datos de envío se pueden poner, sobre todo si es voluminoso, para calcular luego los envíos. Aquí puedes intentar hacer vertas cruzadas, pero es verdad que hay plugins que lo hacen bastante mejor. Los atributos, aquí ya complica un poquito, pero bueno, por ejemplo, color, después poner azul, verde, rojo. O tallas, la diferencia entre, por ejemplo, algodón, atributo de material, algodón, bueno, pues ya está, ese es el que es. En cambio, talla, eso implica que ese producto va a tener subproductos, va a tener variaciones, que lo llaman ellos, y ahí ya se complicará un poco la cosa. Vale, y puedes tener productos simples, agrupados, externos, variables, para empezar, o al menos, yo lo que veo más sencillo es, o productos simples, es decir, cada producto, un producto, y no te lías. Lo de las tallas, ya sí que debería ser un producto variable. Entonces, ese mismo producto tiene más o menos la misma definición, pero luego hay el típico selector que puedes elegir la talla. Y entonces, deberás llevar el inventario personalizado por cada variación. Esto es importante a la hora de decidir cuántas tallas quieres, por ejemplo. Os animo que hay pocas. Vale, pues, en este caso, es lo bueno que no sé cuándo lo han añadido. O si he estado siempre, pero esta pestaña que parece muy tonta, va muy bien, que es duplicar. Duplicas el producto y lo cambias. Ojo, porque también es un fastidio si no lo miras perfecto, porque luego te pueden quedar cosas de otro producto. Si tienes pocos productos y no estás acostumbrado, pues mejor cada uno de cero, pero si no, pues si los productos se parecen muchísimo, pues duplicas y le pones extra atención a esto. Vale, pues yo creo que os voy... Sí, ahora. Vale, los plugins, para no volverme loca, los he sacado un poco de la demo live. ¿Por qué os he enseñado el WooCommerce directamente? Porque tiene tantas, tantas opciones que si no hubiera enseñado aquí 7500 slides. Tampoco creo que no tenía mucho sentido. Plugins, he puesto 8. ¿Cuántos pondría? Pues depende cada uno, qué tipo de negocio, si va a ser una membresía, si va a ser... O sea, particularidades hay mil. Pero para coger, si tienes botellas de agua y venderlas como un producto, yo con estos creo que podría tirar. Uno de analítica, hemos hablado al principio de crear, medir, analizar, pues si no mido, pues poco voy a hacer. Entonces, sé que hay otros y Google Analytics y la Cookies y la GRPD y no es perfecto, no es perfecto. Pero fácil y más o menos extendido, para que puedas encontrar suficiente información. Yo creo que para empezar, yo no me liaría con cosas muy, muy complejas. Política de Cookies. Es obligatorio, o sea, no empecemos algo. Si son 5 minutos configurarlo, configurarlo bien no, pero configurarlo sí, por lo menos tenemos algo. El Cookies y Compliance creo que va bastante bien. Uno de SEO. Una de las ventajas de WordPress para mí es que es SEO friendly, no sé cómo llamarle. Con un plugin de SEO que nos ayude a gestionar ese SEO porque no es magia, no hace el SEO, y aquí lo he puesto bien, facilita la gestión del SEO, que es otra cosa. Si tú pones una palabra clave mal, si tú haces mal los textos y una foto que pesa 10 millones de megas, da igual, puedes poner todos los plugins que quieras. Pero sí que es verdad que si empiezas, pues te recuerda qué cosas debes hacer en cada post, te va ayudando. Pago, lo que hemos hablado. Ahora os enseñaré alguno. El de code snippets, lo que decía antes, hay algunas cosillas que WooCommerce no las hace, no sé si bien, pero al menos no como a mí me gusta. Entonces, ahora os enseñaré algunos code snippets que tengo, que son trocitos de código, que esa es la parte menos no técnico amigable, no sé cómo decirlo, pero sí que es verdad que no son súper complejos y que hay mucha, mucha información de la comunidad. Al final, eso es una de las partes que yo decía al principio para elegir esta plataforma, que puedes encontrar mucha gente que te ayuda, con cuidado, porque pueden romper la web, pero bueno, si estás empezando, más vale esto que no esté como toca. E-mail marketing, tampoco sé si uno se va a poner a hacer desde el principio porque no tiene base de datos y bueno, porque es complicado, pero es verdad que hay una parte del mailing que es la recuperación de carrito. Cuanto antes la pongas, mejor tira. O sea, creo que cada tienda tiene que encontrar su configuración. Hay gente que ha hablado que le funcionan tres e-mails, otra gente dos e-mails, a mí así, a mí a SAP. Tienes que buscar, no a la primera encontrarás probablemente el que te funcione, pero recuperar carritos recupera mucho dinero. Formularios, yo creo que es imprescindible para que te digan, oye, no me va o lo que sea. Un formulario y redirección. Y el de redirección, por dos cosas, lo pondría al principio y no más adelante. Una es porque al principio, a veces, bueno, escribes un post o haces un producto y te equivocas de nombre y lo cambias. Y cuando lo cambias, a veces se cambia el nombre de la URL y si no has sido atento y no has hecho esa redirección del primer nombre al segundo o al tercero, o lo has cambiado siete veces, por ahí se va perdiendo. Entonces, ¿qué te hace un plugin de estos? Pues que si tú has cambiado el nombre de un post y se ha cambiado la URL, pues te hace una redirección automática y por ahí vas más tranquilo, sobre todo si no tienes mucha costumbre. Y lo segundo, porque también si vas haciendo, quitando, poniendo, probablemente en algún momento te dé errores 404. 404 es no he encontrado esta página. Puedes hacerlo automático, aunque yo prefiero simplemente que me lo vaya registrando y yo redirigir manualmente esos errores a la página que creo que deben ir. Porque si lo haces automático, la tendencia es enviarlo a la home y no tiene por qué ser beneficioso. Así que, redirección, sobre todo eso, para redireccionar los miles de errores que haces al principio, cambiando los nombres de los post o de los productos y para los 404, pues que vayas a ir corrigiendo poco a poco. Por ejemplo, si cambias de ZIM, pues venga, a lo mejor ahí se han creado un montón de URLs. Pago, esto es un mundo y cada uno tendrá sus preferencias. Para empezar, lo que yo encuentro muy rápido, Stripe. También Paypal, también Paypal, pero yo personalmente he tenido menos problemas y mejor soporte con Stripe. El problema de Paypal es que no tiene soporte, la ventaja que lo tiene casi todo el mundo. Entonces, uno tiene que poner, por ejemplo, los dos. Hoy en día Bizum, pero aún lo veo más complicado de instalar. Es verdad que con el plugin de Redshift creo que lo puedes instalar bien. Entonces, es verdad que no es excesivamente barato. Stripe es 1,5 más 0,25, os lo he puesto aquí porque creo que es una información importante cuando vas a empezar. Y Paypal está en 1,2 más la tarifa, que no sé cuánto es, creo que es 0,40 o 0,25 también. Es decir, no es una manera baratísima de empezar si vas a vender mucho, pero para empezar creo que es bastante sencillo empezar con estos dos. Y tienen muy buena, o por lo menos mi experiencia, de integración con WooCommerce. Lo que os decía de los snippets se ve minúsculo, pero bueno, ¿qué me gusta de este plugin? Que puedes encender y apagar los diferentes snippets y los pones todos. ¿Qué snippets, por ejemplo, tengo? No enviar a Canarias. Os lo he dicho, al principio no enviar a Canarias. Es muy anti-mimisma, porque ya te digo, al ser de Mallorca me siento muy discriminada, pero al principio es muy difícil. Si no estás muy seguro, yo lo dejé para un segundo paso. Es verdad que son 1.400.000 habitantes, o sea, es considerable, pero hay que tenerlo todo muy bien hilado a nivel envíos, a nivel procesos, para ponerlo. ¿Qué hago? Pues lo tengo allí, ¿ves? Ahora ya está desactivado. A veces hay problemas de envíos con Canarias. Ha habido huelga, hace un mes, x. Lo vuelvo a desactivar, lo vuelvo a activar. Eso es lo bueno de estos snippets. ¿Qué más snippets tengo? Pues si tú haces rebajas en un WordPress, en un WooCommerce, te pone oferta, creo. Pues ese nombre a mí no me gusta. O en Black Friday, prefiero poner Black Friday. Pues ya tengo un snippet, que cuando es Black Friday, en vez de oferta, pone Black Friday. Bueno, tengo uno que ese ya es un poco más complejo, que si quieres un embolsado individual. Hay épocas del año que es imposible. Lo quito y luego lo vuelvo a poner. Algún cliente habitual te lo pone en observaciones. Quiero bolsita individual. No pasa nada, se lo hacemos. Pero por lo menos facilitas un poco la tarea de envíos. Y uno de los primeros que puse es lo de los envíos. Es decir, si hay envío gratis, que no me aparezca ningún otro envío. Porque si no, la gente, no sé, se vuelve loca y luego a mí me sienta mal que hayan pagado por algo que no debería haber pagado. Y bueno. En resumen, es una manera muy fácil de añadirle cositas o corregir cositas con código que no tienes por qué haber escrito tú de cero. Hay mucha gente, mucha gente compartiendo. Ojo, pruébalo. Si te rompe la web, quítalo, prueba otro. Vale, de los plugins. Creo que no quería decir nada más. Bueno, luego si tenéis preguntas. Luego, páginas básicas que creo que hay que hacer y hay que hacer con cariño. Hay que hacer más. Pero estas yo las haría con cariño. Que es la home. Es decir, ¿qué quieres enseñar? Es que depende. Yo te puedo decir yo lo que haría es, pero realmente depende. Hay gente que le va bien poner los top ventas. Hay gente que le va bien hacer un discurso de ventas porque lo tienen muy por la mano. Porque es un infoproducto. Hay gente que tiene una casilla para que se suscriban al email porque luego hacen toda una cadena de emails para vender. Esto depende. Pero dale una pensada y si no te funciona, ves haciendo modificaciones. Entonces, la página de producto, pues eso. Cuando rellenemos producto, pues con cariño, con texto, con explicaciones. Muchas veces pensamos que la gente sabrá algo que nosotros sabemos. Y porque tratamos con ese producto todos los días y no tiene por qué. En nuestro caso, por ejemplo, la guía de tallas es algo que hemos tenido que poner hasta tres veces en la página de producto para que la gente la encuentre. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a comprar en Amazon, que suele estar arriba. Otro está acostumbrado a comprar en Media Mar, que está abajo. Entonces, la gente va mucho por costumbre. Entonces, bueno, como es crítico, pues lo hemos puesto muchas veces. La página de categorías está por otra razón. O por lo menos, es la que suele posicionar mejor. Entonces, ahí sí que es importante, pues, no solo dejarla tal como está, o esa es mi opinión, sino que ponerle un texto, explicar bien la categoría, los productos, los beneficios, etc. Y el check-out. Todo lo que no sea imprescindible, fuera. O sea, por cada casilla de más, cliente de menos. Entonces, ¿tus clientes suelen ser empresas? No, fuera la empresa. Es que no... Otro de los snippets es ese, el de quitar cosas. Por defecto, el envío de la facturación, que sean los mismos. Luego ya se lo quieren especificar que lo especificen, pero... Bueno, intentar que el check-out sea fácil, porque es un punto de dolor en sí mismo, porque tienes que poner muchos datos y porque tienes que pagar. Entonces, vamos a facilitarlo. Y la página perdida que está por ahí, que es la 404. Antes he hablado de las redirecciones, para evitar que aparezca hasta 404, pero va a aparecer. Entonces, que cuando aparezca, no sea una... Un cul de sac, un callejón sin salida, ¿no? No, 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 ahí han llegado allí, pero porque se han perdido. Pongámosle un mapa. Le puedes poner, te has perdido y querías ir a ver, home, categorías, no sé qué. Una caja de búsqueda. Démosles herramientas para que se han perdido, pero para que vuelvan al camino. Y si además, pues pones algo bonito, gracioso y que le guste a la gente, mejor, pero sobre todo eso. Que puedan reencontrar el camino, que es que se han perdido, no es que... no es nada más. Legalidad. La parte importante de todo esto. Aunque vendas un euro, tienes que hacerlo legalmente en España. Hacienda por un euro no suele venir a buscarte, pero yo tengo un requerimiento por un euro 72. O sea, que a partir del euro sí que ya te pueden escribir. Páginas que necesitas, política de privacidad y aviso legal. Luego cumplir la ley de cookies. Tener una política de cookies, que puede estar con las otras, pero bueno, que lo tengas más o menos claro. Tienes que facturar. Tienes que ser autónomo o empresa y tienes que pagar impuestos. Que si vas a vender 10 euros, no te van a venir a buscar. Pero a la que veas que facturas, no lo demores mucho. Porque con Stripe, Paypal, el banco, le va a enviar información a Hacienda sí o sí. Adelántate. O sea, es verdad que mi tienda vende 10 euros. Bueno, pues no pasa nada. No vendrán. Pero si ya empiezas a vender, normalmente dicen que el salario mínimo profesional. Pero bueno, yo creo que si vendes ya más de 500 euros, vayas con cuidado. Doble asterisco. No me he olvidado. A ver, antes he puesto que para vender un solo producto te bastaba eso. El WordPress, el plugin y Stripe. Bueno, y todo lo otro que he dicho, excepto el WooCommerce. Es decir, el dominio, el hosting, WordPress, el theme, la analítica, los cookies, la legalidad. Es decir, WooCommerce no es más complicado. Simplemente es que vender es complicado. Entonces, aunque sea un producto único y aunque lo hagamos con un formulario sencillísimo, ojo porque todo lo otro sigue estando ahí. No ha desaparecido. Bueno, ¿y ahora qué? Ahora que tenemos el mínimo viable, pues volvemos al principio. ¿Vale? Lo que sea, pero lo medimos, lo que queramos corregir, aprendemos, analizamos, lo corregimos y así hasta el infinito. Nada, muchas gracias. Ya está. Aplausos. Aplausos.